¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Lo has intentado! ¡De verdad que sí! ¡Pero tenemos que irnos ya! ¡Deberías salir y disfrutar del espectáculo! ¡Todo esto ha sido gracias a ti! Después de todo el esfuerzo, siento que no formo parte del espectáculo. ¡Os toca salir! Y ahora, los increíbles outfits diseñados por la maravillosa Neolicious. ¡Ha funcionado! ¡Estos son mis diseños! Y... ¡La asombrosa transformación a los diseños de Groovy Babe! ¡Hala! ¡Los diseños de Groovy Babe están apareciendo! ¡Esto es fabuloso! ¡Esta es la mayor sorpresa en la historia de las sorpresas! ¡Nosotras traemos la música y el color! ¡Dadme un poco de rosa! ¡Me encanta darle marcha a mi look! ¡Siempre voy a la última! ¡Jungla! ¡Ay! ¡Yu hui! ¡Sí! ¡Dengan enичего other Airport! ¡Oh!